Ya empiezan a llegar malas noticias, lo expulsaron, no, no, ¿qué va?, lo expulsaron del festival, un festival en Londres, expulsaron, dijeron, no, esto no lo queremos, y votaron el bumper. Bueno, señores, proseguimos. En una serie de tweets, Elon Musk, el propietario de Twitter, dijo que quería hacer un cambio en todo el mundo, y ahí está el titular, señores, el cambio lo hizo en la madrugada de domingo para lunes. Muy pronto diremos adiós a la marca Twitter, y poco a poco a todos los pájaros, declaró, mientras se bajaba tremendo bate de cannabis el nocturro. Miren eso, él se baja esos tallos, tal vez que va a tomar decisiones, una junta o algo, prende un tallo ahí, y bueno, cambió Twitter, y ahora Twitter, ahora se llama X. Y tú lo haces como en la madrugada, ¿viste? Parece que ahí es donde le da duro, y ahí es donde dice, no, se acabó esto. Ya hoy hubo fotografías de que ya los carteles de Twitter de la misma, del... Pero mira lo que se está bajando, lo que se está bajando es tremendo tallo. Con razón, con razón le quitó los pajaritos. Pero ya lo estaban desmantelando al cartel, ya de a poco le iban sacando las letras, la verdad que está complicado. Y Twitter tiene una demanda, viste que hay empleados que fueron despedidos, también charuteado, venía charuteado y despidió como 500 personas, y tiene casi 500, 600 millones de deuda todavía en pagar empleados que no le ha pagado el humo. Así que la verdad que... Ahora parece una porno, una cosa porno. A media, a media. Sí, ¿verdad? Y ahora con la X, esa niger, así parece como un sitio porno. Sí, un lugar costoso. Bueno, pero tienen que innovar, porque con tanto que saca Instagram, tanto que... Fíjate que hasta mismo YouTube está haciendo Reels. Puedes hacer un Reel a través de YouTube. Sí, yo creo... Tienen que innovar, porque tú eres una de las primeras plataformas que salieron. Yo creo que se va del parque ahora. Yo creo que no aguanta el embate tan grande de las nuevas. Sí, ¿verdad? Y quiero hablar con Liz, que es tiktokera y que conoce mucho de redes. ¿Tiktokera? Sí, tiktokera. ¿Tú crees que Twitter soporte...? Yo creo que tomó muy mala decisión, porque el pajarito estaba bonito. Lo que pasa es que eso fue culpa del tabaquito y ese así. El humo se fumó un tabaquito, puso una X y cambió su pajarito. El humo se fumó un tabaquito, puso una X y cambió su pajarito. ¡Wow! ¡Bravo! Muy bien, Liz. Yo no creo que aguante ese fenómeno. Está horrible. Siempre es bueno tener un pajarito seca, ¿no? ¡De nada! ¡Qué eso! ¡Qué pepado! ¡Qué pepado! Yo opino lo mismo. Yo tengo un pajarito de mascote. ¿Cómo me dicen que los pajaritos son buenos en los que hacen? Claro, tengo un pajarito de mascote. Me dice, yo sí, yo sí, te amo, te amo. Es lo único que me dice, te amo. Oye, pero la revelación de Enriquito... Todos quedamos y yo quédese loca. No, 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 porque Enriquito... Dice, cuando me enteré de algo, ¿quién me lo dijo? Un pajarito. Sí, claro. Enriquito es moderno y tolerante, además es un cabeza abierta, es un open mind. Yo hice también un personaje que era muy cercano a él. ¿Verdad que sí? Era un travesti, o sea, era un trans. Oye, qué tremendo personaje. Oye, mira, a ver si pueden encontrar, señores, la foto de Enriquito disfrazado de mujer. Porque yo te voy a hablar con sinceridad. Yo la vi en su momento en el espectáculo y me dio coco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dio coco. No, no, yo sé. Yo pensé que fue por los años que... Yo sé, mi amigo. Pero si está disfrazado realmente es de hombre. ¿Es de disfrazado? No, no sé. ¿Qué digo yo? No, yo sé que estaba mejor, estaba mejor de Jeva, yo lo sé. Busquen la foto esa. Que esa foto, ahora me acordé, es una maravilla, Enriquito disfrazado de mujer. Se llama la película. Se llama la película. Vamos a ver si la encontramos posiblemente antes del sábado. Bueno, si llega la foto, si no, yo creo que resolvemos más rápido, ¿no? No, 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 ya me avisaron, el sábado posiblemente regreses y la ponemos. Gracias.